Vamos con Libra, señoras y señores. Vamos con Libra. Vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Libra. Para ti, Libra. Dame la templanza. Necesito la templanza. El emperador. Cuatro de espadas. El sumo sacerdote. Tú te vas a hacer una consulta. Alguien te va a leer las cartas. Alguien te va a hacer un análisis espiritual. Alguien te va a hacer una investigación de tipo espiritual. Espadas. Espadas. Una preocupación por papeles. Yo veo que a pesar de los momentos duros y difíciles, yo sé que algo bueno está por venir. Algo bueno, algo grandioso está por venir. Espadas. El sumo sacerdote. El emperador. Sé que una noticia. Un hecho insólito está por venir de manera positiva. Para ti. Veo que tú te sientas a ver a tu contrario pasar. Tú te mudas. De repente te vas a un lugar especial. Una nueva vida. Un nuevo proyecto de vida. La reina de copas. La felicidad en tus manos. Cargarás el cáliz. La felicidad en tus manos. La carta del juicio. Tú crees que esta carta es mala. No. Mira. Mira esta carta. Esta carta habla el anunciador. Es la carta del anunciador. Y este señor que está aquí, que se llama la resucitación. Te está diciendo. Que usted va a resucitar. Va a pasar un cambio de vida. Vas a pasar un portal espiritual. Vas a pasar un portal hegemónico. Vas a hacer un cambio de vida total. Copas. Tú crees. Tú no ves a Dios. Tú no ves a Dios. Yo no veo a Dios. Pero yo sé. Que hay un. Hay un. En el cielo. Hay. Una bendición inmensa. Una bendición inmensa. Yo lo sé. Que hay una bendición inmensa. Y sé que hay un ser. Totalmente supremo. Y hablamos. La carta del juicio. Tú vas a resucitar en algo grande. Tú vas a revivir en algo grande. Tú vas a construir algo grande. Y aunque tú no lo creas. Te levantas de las cenizas. Tú te vas a levantar de las cenizas. Tú te vas a levantar de las cenizas. Empezarás a lograr ese cambio en tu vida que te mereces. Empezarás a lograr ese cambio en tu vida que tú necesitas. Copas. Espadas. Espadas. La fuerza. Te enfrentas al león. Te enfrentas al león. San Marcos de León. Tú que con la daga y el dragón venciste al dragón. Tú que con la daga venciste. Enfrentaste y venciste al león. Tú te enfrentas a un poderoso león. La luna. Yo sé que tú tienes una lucha interna. Hay momentos que los seres humanos. Digo todos los seres humanos. Inclusive mi persona. Tenemos ángeles que nos hablan de bienestar y cosas positivas. Pero también hay demonios internos. Demonios que nos hacen quebrar emocional, espiritual, terrenal. Hacen que nosotros nos quebramos a nivel espiritual, emocional. La luna. Vas a estar emocionalmente resquebrajado. Pero te vas a levantar. Te vas a levantar. Te vas a levantar. Te vas a levantar. Entonces. Aquí te está diciendo. Aquí te está diciendo. Que hay un cambio de vida importante para ti. Dice aquí. Amiga y amigo del signo de Libra. Nacidos y nacidas en el signo de Libra. Espadas. De repente vas a pasar un portal. Vas a hacer una transmigración. Vas a hacer un viaje astral. Vas a conectar con el otro yo. Vas a entrar en la parte del yo superior. Libra. Yo te veo aquí como esperanzado. Esperanzada. Tratando de lograr algo. Que por tanto tiempo has estado luchando. Has estado luchando. Dice la luna. Vas a estar como emotivo. Vamos a ver. Vamos a canalizar el poder de las cartas. En la salud. Espadas. Copas. La carta de los enamorados. Para nadie es un secreto. Que la salud se ve afectada por muchos factores. Situación económica. Situación familia, pareja, hogar. Situación trabajo. Situación negocio. Situación la calle. Entonces. No permitas. Que agentes externos. Te hagan salir de tus cabales. Empieces a exacerbarte un poco. Y vayas a caer en una cama de enfermedad. Por causa. De un problema. Que no es tuyo. Respira profundo. No te aferres. No te amarres. No te ancles. A problemas. Que no. Son. Tuyos. No. Son tuyos. El amor. Copas. La justicia. Aquí te está diciendo. Que tienes que ser cuidadoso. Cuidadosa. Con tu vida familiar. Con tu vida de la calle. En la parte económica. Tú tienes que buscar la manera. En la parte económica. Caramba. Tienes que ahorrar. Tú tienes que tener un plan de ahorro. Un plan de retiro. Una póliza de vida. Una póliza de seguro. La tienes o no la tienes. En la parte de tu trabajo. Espadas. El arcano de la muerte. En tu trabajo. A usted le han echado brujería. Para que se vaya. Para que se retire. Para que se aparte. A usted. Le han lanzado brujería. Para que lo pierda todo. Hay personas envidiosas. Por eso. Por eso te digo Libra. Hay personas que les da envidia. Que tú uses una buena cartera. Hay personas que les da envidia. Que tú tengas un buen carro. Hay personas que les da envidia. Que tú tengas una buena casa. Y eso. Les molesta. Les da curruquenque. Y al darles curruquenque. Las personas. Te lanzan mal de ojos. Y los mal de ojos. Son efectos colaterales. Causados por la envidia. El odio mató al amor. Por envidia. El odio. Dice en la carta. Que el odio mató al amor. Por la envidia. Veamos. En el amor. Dame copas. Espadas. Espadas. Copas. Hay parejas. Que están pasando momentos muy duros. Y hay parejas. Que están pasando momentos. De felicidad. Pero también hay parejas. Caramba. Que los problemas externos. Se los traen a la casa. Y los problemas de la casa. Se lo llevan a los externos. A nadie tienes que estar comentándole tu vida. No vendas tu matrimonio. No vendas tu matrimonio. No vendas tu hogar. No vendas a tu pareja. A nadie le interesa. A tus amigos. No les interesa. Que tu mujer esté bien plantada. Bella. Guapa. Etcétera. Etcétera. A tus amigas. No les interesa. Que tu marido cocina. Que tu marido plancha. Que tu marido come. Que tu marido es un tipo simpático. No les interesa. Entonces. ¿Por qué? Porque el odio mató al amor por envidia. Entonces. Espadas. Aquí hay personas que apuestan. A que tú. Derrumbes todo. Pierdas todo. Presta la atención a tu sexto sentido. Soltero. Oro. Te vas a mudar. Vas a hacer un negocio. Hay un viaje. Abrázate. Mírate frente al espejo. ¿Quieres saber quién es tu peor enemigo? Soltero. Soltera. ¿Quieres saber quién es tu peor enemigo? Entrégale dinero. Entrégale poder. Bastos. Oros. Te mudas. Harás negocios con personas que no conoces. Pero que te van a generar frutos. Y tercero. Divorciados. Divorciadas. Tienes la suerte en tus manos. Divorciado. Divorciada. Ya. Rompiste tu relación. Ahora viene la repartición de bienes. No quieres saber nada de tu pareja. No quieres saber nada de ella ni de él. No quieres ni siquiera ni que te hable. No quieres ni siquiera ni que te hable. Estás esperando la disolución total porque quieres paz en tu vida. Alejarte de esa persona y que más nunca en tu vida se aparezca. Hay personas Libra que se divorciaron y no tienen y no tienen hijos. Y esto habla que de repente quizás fue una experiencia que viviste con alguien que no te dio la talla o que no quiso darte la talla. Primer decanato del signo de Libra. Copa. Y que copa. Caballo de bastos. Oros, tineros y copas. Dice aquí que tarde o temprano usted va a llegar a la meta. Sin tener que deberle nada, absolutamente nada a nadie. Tú crees que Dios. No te mira. Claro que Dios te está viendo. No pierdas la fe, poeta. No pierdas la fe. Créame. Aunque el mundo. Aunque dice. Hay una palabra que dice. Siempre habrá un gran. Mía. La creé yo y está registrada. Siempre habrá un gran amanecer. Y más cuando la noche es larga. Entonces nunca pierdas la fe. Cré en Dios. Que Dios, aunque tú no lo veas. Dios está contigo y camina contigo. Y dice aquí. No pierdas la fe en ese sueño que tú te has plantado. Porque lo vas a lograr. Quizás estás con las personas equivocadas. Pero poco a poco llegarás al lugar correcto con las personas correctas. Segundo decanato. Bastos, copas, espadas. Una preocupación emocional. Uno papel que vas a arreglar. Te van a probar. Escríbalo. A usted le van a probar un importante documento. Siéntate. Haz las cosas con paciencia. Con calma. Porque copas dice que usted va a montar un gran negocio. Vas a recibir un dinero. Y vas a montar un gran negocio. No derroches tu dinero en nada que no vale la pena. Porque algo grande y positivo viene. Y tercer decanato del signo de Libra. Saldas tus cuentas. La rueda de la fortuna. Tremenda riqueza. Wow. Él. La carta del mago. Libra. Confía en Dios. Tú sabes por qué. Porque en el momento más difícil de tu vida. Dios hace presencia en ti. Ese dinero que tú estás esperando. Tercer decanato. Lo vas a tener. Ese dinero que tú necesitas. Lo vas a tener. Ese problema que tú estás presentando en este momento. Con tu pareja. Con tu familia. Con tus seres queridos. Lo vas a resolver. Y dicen. No hay mal que dure 100 años. Mi cuerpo que lo resista. Ya regresamos con Scorpio. Y los ciclos. Sí. Y los ciclos. No hay mal. Gracias.